Querido en el camino Yo me hallaba Hasta que un fiel amigo Me encontró Unciendo mis heridas Con aceite Cargándome en su bestia me llevó Levita y sacerdote allí pasaron A esto la conciencia le faltó Se fueron a lo largo del camino Ninguno de los dos me levantó Amigos como Cristo Yo no encuentro Clamado en una cruz Por mi murió Recuerdo su favor Es tan glorioso Y guardo la promesa de su Dios Te ofrezco de Jesús El sacrificio Comprendo que lo puedas aceptar Te ofrece una corona en el cielo Mis mansiones que él no fue a preparar